Es una lesión grave de columna, su hija ya no puede hacer este deporte, si va a la competencia podría regresar en silla de ruedas. Cuando fue lo de la lesión yo vi como derrumbado mi sueño, dije no hay otra forma para lograrlo verdad, porque yo quería seguir estando aquí en la gimnasia, pero sabiendo que no podía dije, bueno voy a trasladar mi sueño que tenía en la gimnasia, al tiro. Me considero una mujer que lucha por sus sueños, por sus objetivos y esta medalla es mucho más que oro, es un testimonio de resiliencia, es para Guatemala y para cada uno de los que sueñan, que sepan que nada es imposible.